¿Ya estamos listos? ¿Todos listos? Sí, capitán, estamos listos 100% listos Sí, capitán, estamos listos Chavos, los que le dan en el chat, ¿están listos? Quiero ver sus comentarios de si ya están listos T stabilized SMAMA SPONJA ¿Y como un pez se va a enflotar? ¿Què? ¿QUÌ? Que chingues a tu madre ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda es este, cabrón! ¡Qué río, papis! ¿Cómo están? ¡Es que bienvenido sean a este nuevo stream Super, ultra, mega sexual, super, mega, pollo, John! Eh, ok. Porque este mapa es un puto mapa que hace mucho, 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 mucho tiempo nos lo estuvieron pidiendo. En especial Dark, que decía que no jugaba a mi mapa. Es así como que, ¿cuándo van a jugar a mi puto mapa? Y nosotros así como que Dark, cállate, cabrón. Mañana lo jugamos. Y pues hace un año que viene diciéndonos lo mismo Dark y pues, pues ya, ¿no? Ya se cumplió mañana, que era mañana del año siguiente, pero... Lo estamos jugando. Ok, eso es lo importante. Ok, Chaviza. Bueno, algo muy importante sobre... ¿Qué hice ya? Find the code, tú haces no sé qué puta madre. Ok, bueno. Ok, morros. Estamos en este momento con el plaster Dylan y Rebo. Y que estos pendejos no hablan, como siempre, ya saben. Hola, hola, hola. Hola, hola. El rollo que es el pollo. ¿Qué, qué amperas con las verduras? Ya saben que el plaster se escucha todo su pinche ruido, señores, así que no hay pedo. Sí, plaster, calla eso. Oigan, ¿alguien más se siente bien pinche gordo con el arma? Eh, yo solo veo putos líneas blancas, cabrón. O sea, vas a hacer un pinche desmadre, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Sí, güey. A ver, ya me bajé. Yo hago un zafarrancho, no mames. Que haga un mapa bien, güey. Pero bueno, señores, por eso no queremos jugar este pinche mapa. Porque está bien pinche culero. Ah, mira. Friends, F to copy the code. You found the code. Uh, find the code. Oh, my God. Sí, estoy completado. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Dadle like, suscribiros. Hasta el próximo video. Adiós. Oigan. Dice ahora access de house, ¿no? O access de no sé qué puta madre. ¿Me parece si yo me saqué estas armas, güey? Ay. Baneamos con ellas, güey. Ah, sí. Ya no me escucho tan culero. Con la M4 Carbine y con la G3. Eso ni con la regla. Pues es que, güey. Así como que decirte. ¿Ya no te escuchas tan culero? Pues no. O sea. Pues no. Pues estás culero desde que naciste. Entonces. Sí, güey. ¿Recuerdas? Ay, puta madre. Recuerda que el micrófono no hace milagros, güey. ¿Ok? Es que. Ay, ¿qué pedo? Pichita, güey. Hola, plaster. Ya voy bien, güey. Chepanco. Espérate, 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 güey. Agarren eso para que no lo agarre. Chica tu madre. Vayan desde acá los, güey. Están del otro lado. Ahí voy, Inas, chavo. Ahí voy, Inas, chavo. Yo voy corriendo. Hola, amigo. Hola, amigo. Todos disparen. Uno reviva. Tú revives. Ay, sí, ay, sí. Yo no revivo, yo no revivo. Yo disparo. Yo disparo. Eh. Oigan. Necesito que me cubran tantito para bajar el volumen al juego. Yo escucho. Ay, hola, volvió a morir. Mira, 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 plaster. Primero que nada, te esperas, pendejo. Ok. Segundo. Me está cagando que el puto mapa solo veo putas, putas líneas blancas. Ya se, güey, güey. Ok. Si te veo un zombie, güey, se laguea más. Mira, Darkhead. La próxima vez que nos vayas a decir, juegue en mi puto mapa, no le pongas tanta pinche mierda. No se ve ni puta madre. Solo veo una putas lluvia de, 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 de nieve, culerísima. Que me da cáncer en los ojos. Ok. Gracias. Aparte, me encanta, güey, porque la, la, la. Teóricamente. Oye, qué miedo. Hay respawn, güey. Uy, 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 uy. Agarra esa. Ay, vale, verga. No te puede revivir. Va lista, verga. Ok, ya le bajé todo el volumen al juego, güey. Y ya me debo escuchar más chido. Ah, mira. ¿Te das cuenta que el mapa no es de rondas este tiempo? Ay, güey. Oye. Oye. Yo me hubiera puesto un aparto donde no hay pinche nieve, güey. Sí, güey, está muy culero, güey. Me siento, me siento en el pinche arbolito de la coca, güey. Qué pedo. Estoy en el anuncio de Coca-Cola, güey. Ay, güey. No, no, no. ¿Algún lo he encontrado? Yo, güey. No, no, no. Ya lo encontré, ya lo encontré, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, está, está. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Está como que entre unos cajas de regalos, una mamada así, güey. Uy, tan así. Ay, güey. Ay, güey, navideño, güey. Te vas a mamar, placer. No, te lo juro, güey. Está aquí. Ay, ya, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Está en una parte del mapa, ¿no? Acá, acá, acá. Está en el mapa. Pues de que está en el mapa, está en el mapa, chavo. Ay, puta, a ver. Ay, pará, 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 ¿dónde está el Joggen? ¿Dónde está, cabrón? Acá, acá, ¿dónde estoy yo? Mirate, pendejo, no te... Cabrón, ¿tás de acuerdo que no veo ni hueá por esta madre? Acá estoy, voltea a tu derecha. Ay, voy, 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 voy. Mamá, mamá, ves esta hasta... De la chingada. No seas mamón, güey. ¡Ahí va ni verga! Ay, 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 espérese, espérese. Primer fail, primer fail. Sí, sí, sí. Ay, no seas mamón, cabrón. A la verga. Güey, no se ve ni puta madre, güey. No se ve, la neta. Ya, hasta acá lo dejamos, ¿no? No, 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 no. Este mapa no podemos dejar. Señores, señores, pónganse de acuerdo qué chingados vamos a hacer, ¿ok? Segundo, hi and welcome to the zombie defender. In the top, let you can see the objectives list in a few. No compré nada. Hay que ahorrar para yo. Hasta esto de building. Ok, luego, es que no veo porque ya tengo la posita para grabar, güey. Coño, que léamelo a alguien. Tu upload de Intel. Yo nada más leo eso que dice tu upload. Tu upload de Intel, Charlie. Ah, ¿cómo está? Mil quinientos, güey. Oye, ¿me puedes explicar por qué empezamos con cero puntos, güey? Eh, porque pues empezamos con armas, güey. O sea, no mames. Es una o es otra. Ah, bueno. El código está en el inicio, güey. El código está en el mero inicio. Donde spawneamos, güey. O a menos. Ya abrí choc. Ya es poleado, güey. No, allá lo encontré la primera vez. No sé si sigue allá. Esto es poleado, güey. Ya se ha abierto el jokernak. Güey, ¿qué pedo? Apunten con tus armas, güey. Y chequen si se les mueve ese chingo. Puta madre. Puta madre. Vengan por mí, morros. Hay un kabum. Hay un kabum. Vale. Ven por ahí. Sigo sin entender por qué hasta el día de hoy me siguen preguntando. Ah, bueno. Ya habían agarrado el código. ¿Tú es alguien? No. ¿Dónde lo agarraste tú la primera vez, güey? Acá, güey. Acá donde está el Queer Revive. Recarguen. ¡Manzano! Güey, ya ese chiste ya no tiene chiste, güey. ¡Hoy a la joya! Ese chiste ya no tiene chiste, güey. Es que puta lluvia de SIDA que puso este cabrón. Ya suenas como un motel diablito, güey. Sí, da risa. Ah, mira que hay un chiste. No, da risa. ¿Alguna vez viste esa serie, güey? Güey, es que es tan realista la puta nieve. ¿Cómo mierda va a salir nieve de una puta caja? O sea, ¿qué pedo? No, güey. No, mames. ¿Cómo sabes que eres una esfera de nada? En la Navidad, ya sabes, de esas quejitas. Güey, pero la nieve va de arriba para abajo, güey. No de lado, cabrón. ¡Eh, eh, eh! Pues ¿cómo sabes que no la voltearon? ¿Cómo sabes que no hay aire, güey? ¿Cómo sabes que esto no es obra de Berrú? ¿Y este es el siguiente DLC? Sí, güey. Puede ser que es el quinto DLC y nadie lo sabe. Dios mío, cabrón. ¿Por qué me diste estos niños para jugar? Porque eran malos únicos. Dame tu... ¡JUKERNOCK! ¡Ya tengo, Joker! Yo también, yo también, amigo. ¿Dónde la chocó? ¡Ah, güey, chó! ¿Dónde, dónde? Vente, vente, vente. ¡Chócala! Oye, no está el Joker, no, güey. Ya me perdí. Ok, necesitamos encontrar la pinche casa a la que tenemos que ir. Recarguen. Necesitamos encontrar la pinche casa a la que tenemos que ir del objetivo, güey. Dejen de mamar. Ok, debes decir, aquí es. Aquí, mira. Aquí dice Find the Code. Luego, ayúdame, por favor, güey. Estoy ya estamos buscando el código. Sí, ven, aquí atrás. En esta casa dice Find the Code. O sea, la voz se entra a esta casa. ¡Cúbreme, cubeme, cubeme, pendje, cubeme, pendje! ¡JUTA! ¿Sabes qué? Voy a comprar We Rebuy, güey. Están bien pendejos ustedes. ¿Dónde está el Quick Rebuy? La inicio, güey. Está todo, güey. Si nunca hubieras jugado un puto mapa, güey. pero es un circuito inicio ayer de la edad el lunes hay aquí no hay lluvia en el pinche inicio aquí me voy a poner a cambiar neta vamos todos al inicio solo porque no hay pinche nievas ay dios mio espérate es que vale verga no bien responde este de mi culo otrocito a ver oigan a nadie me ha dicho donde esta el jugernando ya esta la pena tu fuese el que la encontró caballo no le invito que amada wey wey te juro que el código lo había encontrado aquí que pedo dios mamma dios mamma dios mamma ah ay wey 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 find a toso find a toso venga 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 porque es mi novio quien es tu novio wey a la vez quítate quítate corre ay pinche re pendejo wey no puedo ver ni una sola wey de tanta pinche nieve cabro como mierda quiere que encuentre puto código asi oigan y si campeamos pues yo soy meme me late chispazo chau yo soy meme pendejo confesiones wey aguanten esto a juntar pa choc knock morros junta esta junta esta con tus labios junta pa esta pendejo ay wey hay una puerta aqui wey donde 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 acá donde estabas campeando pero es para comprar no se wey no pero esa puerta es para la espin cola no 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 es para la m 24 9 sauu ah va 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 ya 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 adios mio alguien que le de un pendejo un pendejo alguien que le de un pendejo este pendejo por favor cállate todo el mundo se puede confundir para no se puede equivocar uno porque luego luego exacto el ay wey pinche cabun no sirve no mames cabron ese wey me da cancer wey cuantas veces ya se cayo wey wey te no no puedo tener no que pedo wey las mismas de las bolitas que ves nevando wey no puedo no puedo jugar a la wey y según el tiene PC y master raid wey osea wey tiene pinche PC y master raid wey y no puede jugar sin control ahhh malen wey estao con el mi rey wey hay que encontrar el pinche codigo y donde esta dylan lo que me has dicho es que aqui dice find the code wey dylan esa yo te dije te salio al principio wey osea cuando empiezas el mapa te se la bajate bo no pero me dijo en esta casa dice find the code ah revo lo dijo si por eso revo revo donde esta aqui 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 con dylan aca 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 wey 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 THEY yo estoy hasta el fondo ah ok 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 ese es cyber de ricos wey osea que hay que buscar el incuadrilo perins 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 dejen de matar dejen de matar at de ¡Gracias!